que nos conocemos si nos conocemos ya hoy si llegas a la hora porque la última vez me dijeron que tenía que estar a las 8 y media y he llegado a las 9 y cuarto mejor tarde que nunca pues ya está bueno Lola Lolita, que tal amiga mía como paras la navidad bueno ya has puesto el árbol lo puse ayer bien, nosotros no pasamos la navidad en Madrid yo me voy todas las navidades con mi familia y tengo muchas ganas porque yo no soy muy muy fan de la navidad pero me gusta como las reuniones familiares comer, cenar en familia es como que me siento muy acogida y como desde que me mudé en Madrid no estoy mucho tiempo con ellos pues eso, lo disfruto mucho y nada, que tengo muchas ganas de que lleguen las fechas además es un momento especial pero lo pasas en familia con Iván, con Brownie con Brownie, sí, sí que bueno, madre mía la baja de la regla, la pobre sí, por primera vez y está un pueblo como que no come y tal, pero bueno es que nunca he tenido perro entonces no sé lo que es pasar una regla de perro la verdad no sé por qué te estoy contando esto aquí no, no, cántame, cántame es conocerte más sí, bueno a mí no, a Brownie pero sí para conocerte más vienes de ese documental que está guapo, ¿no? con las surfers ¿lo has visto? sí, tío hay un momento en el momento con la abuela ¿no? o sea hay sí ha salido muchas veces en TikTok sí, es que mi yaya yo la quiero mucho y ya está mayor mi yaya no salió porque está más mayor aún y una vez grabé un TikTok con él y como que hubo un poco de hate porque como que se veía muy mayor y tal le dije, vale, pues no y pues eso yo la quiero mucho y sí que es verdad que pues los mayores siempre los queremos mucho y sabemos que va a llegar el momento en el que no estén entonces fue como un momento muy sentimental yo no suelo llorar nunca porque me da muchísima vergüenza llorar delante de la gente delante de una cámara pero no sé me emocioné que yo no me suelo emocionar mucho ¿con qué momento te quedas del documento? ¿con qué momento me quedo? a ver, con muchos de los momentos que hicimos con mi familia porque pues mi familia siempre va a estar pero también me quedo con los momentos a nivel trabajo guay por ejemplo cuando lo de París de la Fashion Week coloreal que fue bueno fue una locura y ese momento fue yo creo que una cosa que se marcó en mi vida y entonces pues bueno me quedo con ese ¿pensaste que iba a ver un documental alguna vez? no, que va si yo cuando me dijeron dije ¿qué? dije ¿perdona? pero bueno ojalá se pueda extender algún día o yo que sé hacer algo más del estilo y... no sé oye ¿has venido sola? no, he venido con Valeria con una amiga no, es que Isaac se ha quedado en casa que... pues bueno esto es más rollo pelo chica, ¿no? y él mañana se va a París así que pues se ha quedado allí oye, que te tengo que preguntar por un salseo ¿qué pasa con Tomía Marta Díaz? ¿estaba aquí? ¿la has saludado o no? ¿tú me haces preguntas que tú seas que yo no te voy a responder? o sea que no te voy a decir ¿qué tal estás con él? bien ¿sí? 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 bien, gracias ¿sabes que el otro día se enfadó porque le pregunté por ti? ¿ah, sí? un poquillo porque yo no le gustó ah, bueno, pues nada no os habláis o algo nada, ¿no? está la relación parada no, yo creo que yo creo que no voy a sacar el tema y ya está hay que hablar y ya está oye, pero bien, ¿no? o sea, pasará ¿todo pasa? sí, yo creo que son malentendidos tal, que bueno pues hay que hablar las cosas aclararlas y esperando que llegue ese momento ya está me encanta tu sinceridad o sea, dentro lo que cabe un poco, un poco sincera si soy muchas gracias gracias por, sobre todo sobre todo porque bueno más allá del cachondeo la verdad que hablas te mojas y eso es lo que tiene o sea, tienes millones de seguidores tanto ella como tú o sea, es lo que hay sí ya gracias amiga a ti, Pompón